Si les gusta el humor, Claro Video estrena una serie de esas que provocan la carcajada. La producción se titula Angelito, mi rey. Para que conozcan de esta serie, en Conexión Claro entrevistamos a Ángel Zaid, quien es el protagonista, y también a varios de los que integran el elenco. Los invito a ver qué fue lo que nos comentaron. A un semidiósimo no se me hace esperar nada. Ay, más bien parece un oso. Sí, por lo grande y lo poderoso. Por lo peludo y lo baboso. ¿Cómo? La serie se llama Angelito, mi rey. Es una serie muy ligera, es comedia. Fue inspirada en el maestro Mauricio Garcés, por supuesto, con un toque totalmente diferente a mi manera. Ay, Angelito, mi rey, es una nueva propuesta para este 2020, que yo creo que esta serie les va a gustar mucho, es original, diferente, y por sobre todas las cosas, a mí en lo particular, se me hizo muy divertida. Entonces, esa es tu casa. Y tuya también, mi reina. Mi personaje se llama Angelito, mi rey. Es el protagonista de la serie. Su papá le dejó una herencia, pero él nunca supo trabajar y se gastó toda la herencia. Prácticamente el personaje no tiene dinero, pero tiene unas relaciones que ya las quisiera tener cualquiera. Es amigo de los gobernadores, de todos los empresarios. Yo soy una parecida en la serie. Lo grabamos en Puerto Vallarta y fue muy entretenido para mí hacer este nuevo reto. Nunca había hecho de fantasma y es lo único que me dejan contar. No me dejan contar mucho más porque quieren que sea sorpresa. Bueno, pues mira, es un personaje muy, muy peculiar, porque dentro de la comedia maneja tres personalidades. Entonces, está interesante porque durante la historia va cambiando como que drásticamente la personalidad y eso es como lo que va generando la, pues ahora sí que la parte de la comedia, de la risa. Mi personaje es una entrenadora de lucha libre, entonces todo el conocimiento que tengo como de la danza me sirvió. El entrenamiento físico que tengo en el gimnasio y todo eso me sirvió muchísimo. Y bueno, la comedia, que es lo más importante. Es un sitcom. No hay que dejar de lado que es una comedia de situación. Son diez chicas invitadas en cada capítulo y se trabajó muy padre con todas ellas, con las protagonistas, porque agarraron el guión luego, luego, les gustó mucho. Es un repertorio tan amplio que me voy enterando junto con todos ustedes quiénes salen. Sé que próximamente Carmencita Salinas, que por ahí está, la acabo de saludar, una gran amiga, la quiero mucho. Yo soy Angelito, mi rey, el seductor de todas las reinitas. Y fue increíble, la verdad, hicimos un gran equipo. Estuvimos en locaciones en Acapulco, en yates, en lugares espectaculares. Y además, pues está muy entretenida. Van a ver unas locaciones increíbles, también muchas mujeres súper sexy, sensuales. Es una serie muy hermosa. Se necesitaba un galán en este país, y Angelito es un galán. Y si no, pregúntale ese ramillete de mujeres hermosas que salen con él. Es hermosa la florería donde trabaja. ¿Verdad que sí? No es florería. No es florería. ¿Qué es? Ay, invernadero. Ay, el invernadero, aquí lo siembra. Mis reyes y mis reinas del canal Claro. Y en este canal de Claro Video va a estar y va a iniciarse. Y quiero invitarlos a que no se pierdan esta serie de Angelito, mi rey. Sé que se van a divertir muchísimo. Por Claro Video, a partir de este jueves 30, ya está en la plataforma. Se van a reír y van a disfrutar. Les mando muchos besos, ahí los espero. Angelito, mi rey, ya, en Claro Video. Gracias.